Música Harper Collins Español y Harper Audio presenta Hijas de América Latina Una antología global Editada por Sandra Guzmán Leído por Almarie Guerra y María Victoria Martínez Traducción de los textos en inglés por Raquel Salas Rivera Una nota antes de comenzar No olvide descargar el PDF mejorado adjunto de su proveedor de audiolibros Contiene créditos adicionales del libro Dedicado a todas las matriarcas que me criaron Porque soy mujer, rocío fresco, dice Soy mujer, rocío húmedo, dice Soy la mujer del alba, dice Soy la mujer día, dice Soy la mujer santo, dice Soy la mujer espíritu, dice Soy la mujer que trabaja, dice Soy la mujer que está debajo del árbol que gotea, dice Soy la mujer crepúsculo, dice Soy la mujer de huipil pulcro, dice Soy la mujer remolino, dice Soy la mujer que mira hacia adentro, dice Porque puedo hablar con Benito Juárez Porque me acompaña nuestra hermosa Virgen Porque podemos subir al cielo Soy la mujer que ve a Benito Juárez Porque soy la mujer licenciada Porque soy la mujer pura Soy la mujer de bien Porque puedo entrar y puedo salir En el reino de la muerte Porque vengo buscando por debajo del agua Desde la orilla opuesta Porque soy la mujer que brota Soy la mujer que puede ser arrancada, dice Soy la mujer doctora, dice Soy la mujer hiervera, dice María Sabina El rezo de la escritora Que mi entrada a la escritura No encuentre resistencia Y pueda esforzarme en la mugre del caos Del desorden Ser partera del orden E invitar algo nuevo a la existencia Que pueda tocar los cuerpos de otras Y así conmover sus almas Gloria E. Ansaldúa Introducción Una ceremonia literaria Por Sandra Guzmán Yo curo con lenguaje Nada más María Sabina Hijas de América Latina Es un caminar por universos luminosos de textos Que navegan a través del espacio y el tiempo De géneros Estilos Y tradiciones Esta titánica antología Que establece un nuevo canon literario Abarca más de cinco siglos de la palabra escrita y oral Que contienen y rescatan La sabiduría La memoria Y el ADN de tradiciones más antiguas que el tiempo mismo Para mí Es un inmenso placer Poder compartir las palabras de estas majestuosas mujeres con ustedes Algunas de las hijas incluidas en este volumen Lo han arriesgado todo para escribir Se enclaustraron en conventos Escaparon de las balas y de la violencia doméstica O Vivieron y murieron escondidas en el clóset Lucharon en revoluciones junto a hombres guerrilleros Fueron encarceladas, hostigadas, asesinadas Torturadas Esclavizadas y exiliadas Una de ellas vendió su cuerpo para comprar lápiz y papel Y así plasmar el cortante testimonio de su vida transcurrida En una favela en Brasil Otra escribió bajo un seudónimo masculino Para poder criticar al patriarcado y la iglesia católica durante el siglo XIX Estas mujeres escribieron y escriben Para desafiar los mismos poderes, estructuras e instituciones Que intentaron e intentan desaparecerlas y silenciarlas Escriben para crear su propio ser Para protestar Para recuperar la memoria Para celebrar y para sanar Escriben para iluminar y para liberarse Y en el proceso, nos ayudan a liberarnos América Latina Una región del mundo que ha estado en perpetuo conflicto Desde que los cañones de la corona española Llegaron a invadirla en 1492 Ha sido la cuna de importantes conversaciones en torno al intelecto de la mujer A sus derechos y libertades Y a cómo vivir en un sistema que no nos acepta como seres completos Capaces de liderar países y comunidades Estudiar y desarrollar al máximo nuestro potencial humano Los textos compilados en Hijas de América Latina Recuperan la memoria Crean significado Iluminan Construyen comunidades y las protegen Engendran espacios sagrados y seguros Los escritos de estas hijas Hacen y rehacen el mundo Sus palabras obligaron y obligan al cambio Esta obra precursora de alcance internacional Acoge a 139 hijas de América Latina Ancestras y contemporáneas de ascendencia O identidad latinoamericana y del Caribe Con raíces en 50 naciones Y asentadas en cientos de ciudades Pueblos y comunidades alrededor del mundo Hijas conectadas por un cordón umbilical cósmico Que nos ata a las tierras sagradas de nuestras ancestras La más joven tiene 27 años Y la mayor, 92 Han escrito en 21 idiomas Incluyendo 18 lenguas originarias de las Américas Entre ellas, hay dramaturgas, poetas, novelistas, cuentistas Escritoras de memorias Cantautoras, ensayistas, periodistas y académicas Varias han sido becarias de las fundaciones Guggenheim y MacArthur Una buena cantidad ha ocupado las listas de los libros Más vendidos del New York Times Y una es miembro del Congreso de los Estados Unidos Hay ganadoras, entre otros De los premios Pulitzer Grammy, Goldman, Cervantes Sor Juan Inés de la Cruz y Alfaguara Una fue galardonada con un león de oro En la Bienal de Venecia Tres son poetas laureadas de los Estados Unidos Y dos recibieron el Premio Nobel de Literatura Una el oficial Y la otra el alternativo de 2018 Este volumen incluye poemas, epístolas, obras de teatro Canciones, cantos, oraciones, fragmentos de novelas Cuentos, entradas de diarios Ensayos líricos y personales Opiniones y discursos Algunas de estas mujeres han difundido sus obras solo localmente en libros artesanales autopublicados Otras tienen catálogos de más de 40 libros en grandes casas editoriales Una contribuidora, la ancestra Mazateca María Sabina Un prodigio literario que curaba con el lenguaje No escribía ni leía Ella nos recuerda que las palabras son medicina Y la medicina es el aliento Su poesía, como la obra de muchas mujeres negras y de los pueblos originarios aquí incluidas Está enraizada en las ceremonias y los rituales espirituales Quizás por pertenecer a una tradición literaria oral y no escrita Y tal vez como consecuencia de la mirada machista y colonial eurocéntrica La singular voz poética de la sabia fue menospreciada en su tiempo Y aún no ha recibido el reconocimiento que merece Las pocas grabaciones que existen de sus cantos Uno de los cuales inaugura esta antología Nos permiten vislumbrar su genio Y el poder de sus palabras Para elevar y transportar el alma Esta antología ha sido inspirada para reunirnos Y contrarrestar juntas la invisibilización Y los mitos que existen en torno a la literatura Y el talento de las mujeres latinas Un junte maravilloso de las poderosas hijas de América Latina En dondequiera que estemos alzando nuestras voces Esta es una colección expansiva Que resiste y transciende los límites y las fronteras geográficas Así como la estrecha visión colona de lo que deben ser las naciones Que componen Latinoamérica Y de lo que se considera literatura Por eso, tiende puentes para conectarnos las unas a las otras De Chicago a Sao Paulo De Loíza a Montevideo De Portsmouth a Puerto Príncipe Del Bronx a La Habana De Chiapas a Puente de Petra Y más allá Se considera que Latinoamérica es la región más diversa del mundo Por ejemplo, allí viven más de 130 millones de personas de ascendencia africana Y la mayor parte está en Brasil Que a su vez concentra la comunidad japonesa más grande fuera de Japón Además, en el territorio que hoy llamamos Latinoamérica Habitan también naciones ancestrales Con sus propias culturas Maneras de ser Filosofías de vida Y cosmovisiones Que coexisten con los estados nación contemporáneos Por ende, estas también son las hijas de los pueblos originarios De África De Asia Y de la diáspora judía Son las voces del cosmos Que en sus palabras nos entregan la medicina Para sanar a este mundo herido Este encuentro es solo una pequeña muestra Del enorme talento de las escritoras de América Latina Y si alguna vez este ha sido puesto en duda Por ejemplo, muchas de ellas han liderado importantes movimientos literarios Sin que se les mencione junto a sus pares masculinos Que este libro sirva como rescate y reivindicación de su genio El trabajo continúa Sueño con una biblioteca Como la que describe la dramaturga boricua Kiara Alegría Giudiz en su hermoso texto ¿Acaso alguien conoce a un arquitecto del barrio que esté a fuego? Cada pulgada de la biblioteca nos describía Debajo de la cúpula de la cátedra Ninguna palabra incorrecta se nos pegaba Porque teníamos un léxico armado que surgía de nuestras vidas Mientras trabajaba en la curaduría de este hermoso libro Ocurrió lo extraordinario Mi amada madre falleció en mis brazos La grandeza de ayudar a guiar al plano ancestral A la mujer que me dio luz Es una ofrenda que todavía estoy descifrando En la tradición del clan afroindígena caribeño al que pertenezco La muerte no existe Hay vida después de la vida Nuestros seres nunca se van Elles transmutan a la esencia Y con frecuencia regresan a visitarnos en sueños Así que, un año después de haber trascendido Mi madre vino a conversar conmigo En el sueño estábamos en la acera Frente al edificio donde crecí en Jersey City New Jersey Unas cuadras al oeste del río Hudson Desde donde se podía apreciar La esplendorosa vista de los rascacielos de Manhattan No estábamos solas Había cientos de mujeres vestidas con diferentes atuendos Uniformes militares Chorcitos de bailarina Batas Vestidos de gala Pantalones, chalecos Y faldas de verano deslumbrantes Algunas usaban sombreros de vaqueras Y otras Gorras de béisbol Llevaban afros, trenzas, pelucas, moños Y pelos lacios recién alisados en el beauty Era un universo de belleza y ferocidad Había mujeres de todos los tamaños Edades, etnias, razas y culturas Mi madre y yo estábamos sentadas En un círculo con tres de mis tías También ancestras Sobre un mantel bordado con colibríes puertorriqueños Y radiantes flores de magas rojas De momento Las mujeres en la calle empezaron a bailar A marchar A moverse juntas y solas En una escena magnífica Parecían un murmullo de estorninos pintos a la puesta del sol Mi madre volvió a mirarme Y sobre el gran espectáculo me dijo Esto es lo que se llama feminismo performático No lo confundas con el matriarcado Las cosas no van a cambiar mucho Si las feministas continúan actuando la liberación femenina We hope you enjoyed this preview To continue listening to this audiobook on Google Play Books Use the link in the video description Gracias por ver el video